Están viendo Testigo Directo Continuamos con Testigo Directo Colombia tiene el deshonoroso segundo puesto a nivel mundial como el país con mayor desplazamiento por grupos armados ilegales Hasta junio pasado la cifra sobrepasaba 5 millones 500 mil personas, en su gran mayoría campesinos e indígenas Bueno, precisamente nuestro periodista Alexander Oyola viajó al departamento del Caquetá para comprobar con sus propios ojos El drama de una comunidad que salió del Cauca, llegó al Caquetá buscando refugio y protección del gobierno luego de ser desplazada tres veces Rumbo al Caquetá, llegamos a la ciudad de Florencia y partimos de inmediato a la zona rural Las orientaciones de una persona es que busquemos a la comunidad paes en el alto de un cerro Con unas coordenadas que por seguridad nos revelamos Una moto nos ayuda a recortar parte de este trayecto, pero hasta aquí nos traen 9 y 20 de la mañana y comenzamos una travesía por el departamento del Caquetá En busca de una comunidad indígena que nos dicen que ha sido desplazada desde el departamento del Cauca Buscan asentamiento en estas zonas, paradójicamente mientras el gobierno y organismos hablan de la entrega de tierras Estas personas están huyéndole a la guerra cuando en Colombia se habla de paz Comenzamos la subida, hay que tener físico Y uno se pregunta cómo estas personas buscan estos sitios como refugios En la ciudad la gente nos dice que es porque quieren grandes extensiones de tierra, privacidad y monte virgen Sitios donde llegan y a veces ya tiene posesión, pero los grupos armados ilegales Por estas zonas del Caquetá están los frentes Tercero, 39, 15 y la Teófilo Forero Se acerca casi una hora de camino y aparentemente hemos llegado a una guardia indígena Recordamos que son 11 familias de esa comunidad paes desplazada del Cauca Son, creo, si no estoy mal de la información que me han suministrado, 78 personas Que han construido un medio cambuche y justo coincide con la temporada invernal aquí en el Caquetá Viviendo casi a la interperio No encontramos a nadie, estábamos prevenidos Porque nos decían que allí nos pararían los indígenas Seguimos nuestro camino Más de una hora de camino y ya hemos llegado al sitio donde estaba el asentamiento De la comunidad paes desplazada desde el Cauca Avivaremos para hablar con ellos Porque viven en un hacinamiento y con unas condiciones precarias A diferencia de la guardia que estaba sola, aquí, en la portada principal del asentamiento Lo reciben los niños indígenas ¿Ustedes estudian o no? Sí ¿En dónde? Ahí ¿Acá hay distancia de eso? Sí Niños vulnerables de ser reclutados por la guerrilla Llegamos a la casa Un rancho viejo, abandonado, que se lo come el gorgojo Nos dice el líder del resbardo que aquí duermen 15 personas de las 78 Que andan descuida de la guerrilla Por la teófilo Directamente con el comandante de la guerrilla Y ellos con la buruga Alia la buruga, Claudia Y ella dice que no, que no quiere escuchar más de la organización A esta comunidad le acusó las FARC de ser soplones del ejército En un sitio de Puerto Rico, Caquetá, donde vivían y donde les mataron a un líder Era un líder de la comunidad Que en ese entonces era el comisario Desplazados y con todas las amenazas ¿Cómo nos vamos a ir a devolver por allá? Ya en Puerto Rico habían tratado las FARC de inducir a los niños indígenas Para llevárselos a la guerrilla A nuestros hijos llegan diciendo Préstenos para ir a arriar a algunas mulas Que tenemos que entrar tantas cargas Y ellos para hablar de la política y para lavar el cerebro Hoy prefieren estar aquí, hacinados Donde la cocina se confunde con el patio de ropas Las camas son pocas para tanta gente A tal punto que arman carpas En los pasillos y en lo que fue un corral para vacas Era seguro de que no hubiéramos salido pues no existiríamos Es que su situación era una bomba de tiempo para las 78 personas En un surco de caña le han sembrado dos minas ahí Cerquitica, cerquitica Yo le dije a ustedes pues Y en ellos salí de eso Salí para una cafetera también Una cafetera muy bonita había Una cosechera pero estaba muy cargada de café Y cuando miré estos sembrados de minas Siembran y cosechan en estas tierras Para traer a esta hornilla y comer Hemos sembrado ya unas maticas de maíz, plátano, yuca Que no es mucho Pero no quieren ir a las ciudades a pedir limosna Como otros países A uno le duele mucho Mirar a los niños por ahí sucios, sin ropita Hay veces sin zapatos pidiendo las mujeres Entonces uno dice No pues Ojalá que no lleguemos a esas condiciones A su terruño Al que dejaron no vuelve Mi mejor se tiene que tener como uribe Un poco de escoltas ahí detrás Y eso es difícil para uno vivir así Y uno que es bien pobre Pues no tiene ni siquiera ni para tomar un tinto Hasta los caninos se huelen las amenazas de los enemigos Aquí nadie quiere ser desterrado por enésima vez Dejar botado nuestro territorio es una historia que quedó Pero lo recordamos siempre Porque eso fue nuestra madre tierra Bueno la alcaldía de Florencia Caquetá les ofreció a estos indígenas materiales Para construir Sus viviendas Pero a la fecha tampoco Ha recibido nada Hacemos una pausa Y ya regresamos Ya regresamos con Testigo Directo ¡Gracias!